Hola, soy Daniel Mantilla, técnico de VivaGin Fuenlabrada y VivaGin para mí ha sido oportunidad. La palabra que mejor define este gimnasio es oportunidad, porque empecé hace cuatro años, solo enseñando el gimnasio y poquito a poco han ido confiando en mí, dándome oportunidades para entrar en clases, para aprender y cuando me veían preparado me mandaban a las formaciones y me encanta, de verdad, o sea, venía a trabajar a VivaGin, es un gusto, vengo con una sonrisa y vengo siempre aprendiendo cada vez más. Ahora mismo puedo dar prácticamente todas las clases gracias a ellas, así que seguiré aceptando todos los retos que me propongo.